Ella es la mujer a quien yo le entregaré mi vida La misma que al corresponderme me diera su amor Todito era bello, los dos tan felices, todo era alegría Pero de repente todo diferente, no sé qué pasó Todo lo tenía, lo que ella quisiera, yo todo le daba Nunca le faltaba si me deseaba en la intimidad De pronto la vida nos hizo una mala pasada ¿Por qué me dejara? ¿Por qué se marchara? Aún no lo sé yo Me dejó sufriendo en silencio Me dejó en el alma una pena Y hoy llorando vuelve a mí Pidiendo que la perdone Yo no puedo perdonarla, no, no Qué pena me da Llora, llora corazón Llora, llora este tu error Yo no puedo perdonarte, no Qué pena me da Qué pena me da Qué pena me da contigo Qué pena me da Saber que tanto te quise Lo mucho que te adoré Y no me quisiste adorar, no me supiste querer Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me da Qué pena me da Dos cartelías para ti La una para decirte cuánto te quise Y con la otra que ya me olvide de ti Qué pena me da Qué pena, 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 mamá Qué pena me da Todo lo que tuve un día Para entregarte, mujer Todito se hizo trizas Y se convirtió en cenizas Qué pena me da Que pena, que pena me da contigo Que pena me da Yo te entregué mi cariño Te brindé mi amor sincero Y no supiste corresponder Por eso, por eso ya no te quiero Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Que pena me da Ayer cuando me diste tu cariño Soñé con el milagro de la gloria Pero todo acabó cuando partiste mujer Que pena me da Que pena me da contigo Que pena me da El saber que estás sufriendo Que pena me da Que lo lindo que vivimos Que pena me da El día se lo llevo el viento Que pena me da Aquel día en que te fuiste Que pena me da Hubo soledad y tristeza Que pena me da Ahora como pretendes Que pena me da Mamita que yo te quiera Llora, llora corazón Llora, llora este es tu error Ya no puedo querer te das Que pena me da Llora, llora corazón Llora, llora corazón Sufre, sufre tu dolor Por tu mal comportamiento Sufre tu dolor Llora, llora corazón Sufre, sufre tu dolor Ya que no puedo quererte más No me imagina No me implores el peor No me implores el peor Llora, llora corazón Sufre, sufre tu dolor La soledad me embargaba Cuando te fuiste de mí También me tengo que hacer frío Llora, llora corazón Sufre, sufre tu dolor Que la triste realidad la hizo Divino amor